En un debate que vi hace unos días en televisión en Estados Unidos, varios contertulios discutían sobre el modo en el que las élites publicitan las virtudes del decrecimiento para socavar los logros de la revolución industrial. Michael Schellenberger era uno de los participantes. Se trata de un periodista, un activista ambiental estadounidense crítico con el discurso oficial sobre el medio ambiente y el uso de la energía. A menudo se le identifica como un defensor del pragmatismo en el ámbito de la política ambiental, particularmente en lo que respecta a la energía nuclear. Pues Michael Schellenberger lanzó una idea interesante que voy a desarrollarte en el vídeo de hoy. Él defendía que los pilares de la civilización, energía barata, meritocracia, estado de derecho, libertad de expresión y privacidad, están actualmente bajo un ataque feroz que nos conducirá al desastre si no ponemos remedio. Eso dice él. Si te interesa este tema, dale al like, suscríbete al canal, comparte este vídeo y comenta sobre este tema cuando te salga un anuncio. Es el único modo de que yo sepa que aprecias mi trabajo y lo valoras. Venga, quédate, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. Si los pilares de la civilización, energía barata, meritocracia, estado de derecho, libertad de expresión y privacidad están siendo atacados o no, es una valoración que tendrás que hacer tú mismo después de ver este vídeo. Yo voy a establecer un punto de análisis para cada uno de ellos. Resulta que el primer pilar en el que se sujeta nuestra civilización es la energía barata. Desde la quema de carbón en el siglo XVIII, la energía asequible ha sido un catalizador para el progreso humano. Nos transformó de una existencia de supervivencia estancada a una era donde cada generación ve cambios inconcebibles en comparación con la vida de sus antepasados. La energía barata no es solo una comodidad, es el motor de nuestro progreso. En segundo factor, es el de la meritocracia. Ese concepto es crucial para mantener nuestras instituciones funcionando de forma eficiente. La selección basada en la calidad y el mérito es lo que mantiene a nuestras organizaciones complejas, corporaciones gigantes, redes académicas, incluso instituciones, funcionando de manera óptima. Los participantes en ese debate que te comentaba tomaron como ejemplo un Boeing 747 con sus millones de piezas. Su producción y funcionamiento son el resultado de la colaboración de innumerables personas, todas seleccionadas por su habilidad y por su competencia. Sin esa meritocracia aplicada, nunca veríamos ni hubiéramos tenido esa maravilla de la ingeniería a nuestra disposición. El tercer elemento es el Estado de Derecho. Más allá de la injusticia de condenar civilmente a inocentes o liberar penalmente a criminales, la pérdida del Estado de Derecho tiene repercusiones devastadoras en la prosperidad económica. Un sistema legal justo y eficaz suele ser fundamental para la confianza en la estabilidad y la inversión a largo plazo. Los países con sistemas legales débiles, con inseguridad jurídica o con una actitud persecutoria, hacia la empresa especialmente, con un modelo legal y legislativo cimentado en el abuso, a menudo esos países se enfrentan a una pobreza y un desorden extremo. En cuarto lugar, la libertad de expresión, quizás el pilar desde mi punto de vista más crucial. Es esencial para diagnosticar y reparar problemas que tiene la sociedad. Sin ella no podemos identificar ni abordar los problemas correctamente y quedamos a merced de narrativas que son interesadas. La libertad de expresión es nuestra herramienta para organizarnos y para luchar contra las políticas destructivas. Yo respeto al máximo la libertad de expresión, incluso cuando esa se ejerce contra mí mismo de forma que yo considero injustificada o cuando son razonadas pero se ejercen bajo el insulto. Incluso así, respeto la libertad de expresión de los otros por encima de las molestias que a mí me pueden generar. Además, ahora se están aprobando leyes que van directamente contra este principio de libertad y hay que ejercer si uno cree en ello. Hablando solo de países democráticos homologables en nuestro modelo social, ya no encontramos solo en Irlanda que se ha creado una secretaría de discurso oficial, que será un censor del discurso que el gobierno considere inadecuado, sino que, por ejemplo, en California ya funciona. En Reino Unido se ha empezado a tramitar y en la propia Unión Europea se está trabajando en ello. Y finalmente, el derecho a la privacidad, el quinto factor, está en juego también. Históricamente, la posibilidad de ecualizar tu anonimato con una franja pública era solo responsabilidad tuya. Eso está a punto de cambiar con la identificación digital, la tarjeta sanitaria obligatoria digital y las CBDC. La prosperidad tiene que ver con la libertad. Si todo está trackeado de principio a fin, se pierde el mercado y nos convertimos en sociedades intervenidas, dirigidas y dependientes. Mirando hacia el futuro, los próximos años serán críticos, nos enfrentamos a una encrucijada, o bien entramos en una nueva era de totalitarismo comparable al absolutismo de la Europa del siglo XIV, o usamos la libertad de expresión, fortalecida por Internet, para diagnosticar y corregir esos desafíos que nos producen estos tiempos. Este es el momento de reflexionar sobre el estado de nuestra civilización y lo que cada uno de nosotros puede hacer para preservar estos pilares fundamentales. Tal vez la clave está en cómo nuestros dirigentes plantean ese futuro. En los Emiratos Árabes Unidos hay un ministro de Inteligencia Artificial, cargo que ejerce el político Omar Bin Sultán Al-Olama desde 2017, que abarca nueve sectores socioeconómicos, transporte, espacio, energías renovables, agua, tecnología, educación, medioambiente y tráfico. En ningún caso está pensando o está pensado para regular o paralizar el progreso. Por eso los Emiratos han sido ya el primer país en abordar estratégicamente los dilemas y retos que genera la incorporación de la tecnología futura. Mucho de lo que está pasando allí, la ventaja que están alcanzando, tiene mucho que ver con esa perspectiva hacia el futuro. En los países que se consideran primer mundo, los adormecidos centros del mundo como por ejemplo Europa especialmente, tienen la idea de que decrecer, de frenar o parar el consumo es la respuesta ideal a los retos del futuro. Y eso nos lleva a la miseria más absoluta si no hacemos algo antes. Ellos hablan de crisis climática, de migraciones irremediables y consideran que la mejor respuesta a todo eso es parar el crecimiento. Y sin crecimiento no va a haber solución para eso. Y en unas décadas el planeta será una especie de erial económico parecido al desierto de Atacama y un caos social absolutamente insostenible. La tecnología precisa crecimiento para mejorar nuestra vida. Nos encaminamos hacia un futuro donde las tecnologías transformarán completamente nuestra vida. Aunque la mayoría de los líderes empresariales se enfrentan a esta creciente innovación, por ejemplo los automóviles autónomos, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la robótica, la impresión 3D, cualquiera de ellas, y comprenden que el éxito a medio plazo depende de la adopción de estas nuevas herramientas tecnológicas, los gobiernos se limitan a hablar y hablar extensamente sobre la importancia de regularlo todo, de frenarlo. Las empresas establecen unidades especializadas que contratan consultores externos, cuya tarea es anticipar los cambios venideros y además cómo aprovecharlos para obtener ventajas competitivas. Pero por otro lado, los gobiernos no adoptan estrategias similares. Hay muy pocos. La creación de un ministerio del futuro con secretarías de estado de alto nivel podrían liderar investigaciones basadas en evidencias y coordinar planificaciones estratégicas con otros ministerios, otros departamentos, ministerios que no estuvieran en manos de políticos cuya capacidad de visión es parecida a la de Stevie Wonder. Futuristas, politólogos y economistas ya debaten sobre este tema y además durante más de una década lo hacen, pero nadie los escucha. Se vuelve esencial desarrollar un antídoto contra la improvisación y las tácticas de corto plazo que suelen predominar en la política. Los políticos a menudo sufren eso que se llama miopía de legislatura, que les impide ver más allá de los próximos cuatro años. Y esto lleva a decisiones políticas significativas, pero sin considerar su impacto en el país o en el planeta a 10, 20 o incluso, yo que sé, 100 años. Estamos en una era donde la tecnología está remodelando radicalmente nuestra vida. Anteriormente, en Estados Unidos, la Office Technology Assistance, compuesta por científicos, economistas y tecnólogos, asesoraba al Congreso de Futuros Desarrollos Tecnológicos. Esa oficina, que produjo más de 750 estudios sobre temas como robots en el trabajo, fue un modelo para otras naciones, inspiró la creación de agencias similares en el Reino Unido, en Alemania, en Suiza y estimuló la mayor inversión en tecnología en países como Francia, pues Biden se la cargó. En Suecia, el Ministerio del Desarrollo Estratégico y la Cooperación Nórdica, que dirigió por un tiempo Cristina Pearson, conocida como la ministra del futuro, abordaba las tensiones económicas y sociales ligadas a los avances tecnológicos y también a la globalización. Sin embargo, el punto crucial no es simplemente crear un ministerio o una agencia con un nombre innovador. Aquí en España montaron una cosa que se llamaba Oficina 2050. Sino que los gobiernos deben identificar y abordar activamente los retos y riesgos de la futura sociedad para no comprometer la vida de generaciones futuras. Para siempre. Hay tres posibles caminos a seguir. Ignorar esas ideas, abordarlas superficialmente o involucrarse en un debate profesional y serio sobre cómo afrontar esos cambios. Lamentablemente, aún hay muy poca motivación social para abordar estos temas y los medios de comunicación a menudo se centran en los aspectos más superficiales y más cosméticos. El ejemplo por la pasión que le ponen nuestros dirigentes europeos, esos que tenemos ahí y que no está muy claro quién los ha elegido para que dirijan nuestra vida. Esa pasión que ponen en regular tecnologías como la inteligencia artificial o desarrollar otras que puedan controlarnos como las monedas digitales o los identificadores digitales. Esa pasión no la tienen en otros campos. Fíjate en el contrasentido. Crear una ley que concede capacidad para usar cámaras de seguridad sólo en casos concretos, pues en realidad lo que ofrece es un marco legal a unas cámaras que hasta ahora eran totalmente alegales. Su voluntad era preservar nuestra privacidad, pero lo que han logrado es todo lo contrario. Cuando una cámara de seguridad hasta ahora a legal, actuaba en un lugar no autorizado, era una cosa. Pero ahora cuando se dispongan para el reconocimiento facial a fin de localizar a un malo, los 5.000 individuos que pasen por allí pues también serán escaneados, pero ahora legalmente. Eso es la política. Hacen una cosa y revierten otra. Por eso la versión oficial de que esto es urgente, que es urgente parar el mundo, es un error. Las tasas de crecimiento de la población y la economía en el último medio siglo son notablemente más rápidas en comparación con los estándares históricos. Entre 1800 y 1945 la economía mundial creció menos del 1,5% por año. Entre el 1970 y 2019 ese promedio pasó a 3,5%. La lógica diría que nuestras ganancias en población, crecimiento industrial o lo que sea, tienen que ser las pérdidas del medioambiente. Pero eso no es exacto. En los Estados Unidos, por ejemplo, los niveles agregados de 6 contaminantes del aire comunes han disminuido en un 77%, incluso cuando el PIB allí aumentó un 285% y además la población creció un 60%. En el Reino Unido la cantidad anual de emisiones de partículas disminuyó un 75% entre 1970 y 2016. Y las emisiones de los principales productos químicos contaminantes bajaron un 85%, algo que sucede en la mayoría de países occidentales. Cuanta más progreso, menos contaminación. Está claro que los países ricos descubrieron cómo reducir la contaminación del aire cuando sus economías crecían. Alemania ha sido un exportador industrial neto desde 2000, mientras continúa reduciendo la contaminación de su aire. El resto del mundo ha estado exportando su contaminación industrial a Alemania, si utilizamos el término decrescentista. Sin embargo, los alemanes respiran un aire más limpio que hace 20 años. Es que entonces algo, como te diría yo, no cuadra. La regulación y el cambio económico pueden conducir al desacople entre crecimiento económico y degradación ambiental. No es necesario que detengamos o reduzcamos el crecimiento económico para proteger el medio ambiente. Seguramente el mejor modo de salvar el planeta sea todo lo contrario. Ha de crecer. En lugar de evitar el crecimiento de los países ricos, no sé, se me ocurre que podría ser mucho mejor estimular lo antes posible el crecimiento de los países en fases de desarrollo. Cuanta más tecnología, menos agresión al medio. Por lo que la clave no está en empobrecerlos todos, sino en enriquecer a los pobres. Esta perspectiva es útil, pues desafía la noción de que el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental son contradictorios. La obsesión por culpar al crecimiento, el capitalismo, el mercado o el espíritu de sacrificio es parte de un modelo social que busca la dependencia, el control y el ejercicio moral de los derechos como única realidad. Es curioso el interés que tienen por aniquilar el valor de lo que ha supuesto la energía de escala al reducir sus costes y permitir el progreso global como nunca pasó antes. Lo contrario, sin duda, es miseria. También les gusta desmotivar la meritocracia. Esa idea de que todos somos iguales la quieren mantener y que es bueno reducir las exigencias para que todos estemos al mismo nivel. Y eso es suicida. Debe haber incentivos, debe haber igualdad de oportunidades, pero se debe atender especialmente a quien alcanza mayor mérito. Mirad el nivel educativo y lo entenderéis. Les gusta socavar el estado de derecho, especialmente la propiedad, la propiedad privada para convertirnos en usuarios de todo y dueños de nada, lo que genera dependencia de muchos por alquilar lo de pocos. Les gusta refundar una nueva libertad de expresión, donde cada uno pueda decir lo que quiera, siempre y cuando pertenezca al paisaje de lo que se puede decir. Ni tan siquiera está permitido preguntar, dudar, cuestionar. Si lo haces, en algún caso, lo puedes perder todo. Y hay otra. Les gusta eliminar la privacidad. A cambio, te ofrecen seguridad. Y eso no deja de ser un truco, una trampa, un decorado que representará un mundo en libertad, pero de una libertad condicionada. El capitalismo, el crecimiento, no son los enemigos del mundo. Es que son realmente su garantía. Seguimos.